Encontramos a vos, Sponja y a Patricio y no vas a creer lo que pasó. Encontramos a escuchar a Patricio. ¡Ya vos, Sponja! ¡Toma, hablando, hermano! ¡Oh, hermano! Esto es increíble a la orilla del mar, hermano. Todo esto está misterioso. ¡Ay, hermano! ¡Y esto es un barco gigante! ¡Sí, hermano! ¡Y ya abandonamos! ¡Wow, hermano! Esto es increíble. Bueno, hermano, pero primero vamos a festejar esto con un bailecito. Para bailar la bamba, para bailar la bamba y se necesita un poquito de... ¡Gracias! ¡Ay, un poquito de qué! ¡Gracias! ¡Ay, un poquito de gracia! Bueno, hermano, pero cuéntame. ¿Tú nos viste justamente en este barco gigante? Sí, hermano, y también nos escuché. El calamardo vino a decir... ¡Ay, también el calamardo! ¡Sí! ¡Wow! Este, y traigo un papel que decía que... El secreto de la cangreburger, hermano. ¡Ay, hermano! Esto es increíble, hermano. De seguro, este es el barco gigante donde se esconden ellos, amiguitos. ¡Observen esto, amiguitos! Vean cómo lo está buscando mi hermanito. Hermano, pero tú lo acabaste de ver en este barco gigante, ¿sí? ¡Sí, hermano! ¡Sí, lo acabo de ver! ¡Ay, hermano! ¡A ver este! Esto está muy misterioso, familia. Si todos quieren ver a Boca Esponja, ¿y a quién más? Y a Patricio. Y a Calamardo. ¿Qué deben de hacer? Que todos se suscriban a este canal y les den like para llegar a dos millones. Bueno, ya saben, gente. Vamos a buscarlo. Yo creo que... ¡Ay, hermano! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! ¡Allí está! ¡Allí, hermano! ¡Allí está la hoja de la Tendriburga! ¡Vamos, vamos, amiguitos! ¡Vamos, vamos, amiguitos! ¡Vamos a suscribirnos todos! ¡Venlo ahí! ¡Hay gente! ¡Véanlo ahí! ¡Hay gente! ¡Cuidado, cuidado, hermano! ¡Ay, vente! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Hermano, vamos a buscar a los más amiguitos para poder capturarlos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sí!